Y ella me hizo este comentario, y yo por poco me caigo del asiento donde estoy tejiendo, que me paso tejiendo como una araña. Ella me dijo, fíjate qué lástima me da, que haya tantas iglesias llenas de gente que van directo para la infierma. Yo puse el freno ahí, y me quedé maravillada con ese comentario. Porque eso no es así. Eso yo no creo que sea así. Le digo, pero es que la salvación es por gracia, es un regalo. No es porque están sometiéndose a un grupo de credos y doctrinas de hombres, de no manejes, no toques, no hagas. Yo pienso, miro la iglesia desde otro punto de vista, yo no la miro como un grupo de gente que está medio perdido. Yo pienso las congregaciones como una familia con bebés recién nacidos, con muchachitos así que están metiendo la pata y con, espiritualmente hablando, pues. Hay bebés espirituales, hay niñitos más grandecitos, están los más grandotes, están los bien maduros, que tienen el deber de cuidar a los hermanos y de instruirlos y de ayudarlos. Pero ella me impactó cuando me dijo eso, porque si estamos en la iglesia, si hacemos ese sacrificio de levantarnos y vendimos a nuestros niños y traerlos a la iglesia, porque tenemos fe escrito, ¿verdad que sí? Y eso es lo único que nos salva, porque la salvación no se puede comprar en un regalo de la gracia. Pero vean ustedes la forma en que personas viejas en el evangelio miran la congregación como mitad perdido porque no todo el mundo está maduro. La Biblia dice que la iglesia es una familia y que somos salvos por regalos, porque Cristo murió con nosotros en la iglesia. A medida que vamos creciendo en la palabra de Dios, que se nos va intruyendo, se nos va dando la lechecita. En el estudio bíblico, en la predicación, en lo que sea, tiene que haber tres clases o cuatro clases de comida para darle a la congregación. A los bebés se les da leche, a los más grandecitos se les da carne y vianda, y a los más que están medio torcidos se les dan hierbas amargas. Ese tiene que ser el plato que el Espíritu trae a la congregación. También alimento adecuado para la estatura espiritual de cada creyente. Porque todos, aunque creamos que somos maduros y que estamos listos, todavía no estamos en nada. Porque el Señor, hasta que no nos rompe y nos quita todos los resabios, entonces es que nos prepara todos los ministerios. Nos lleva un ministerio porque ya nos han roto y ya nos ha vuelto a hacer de nuevo. ¿Veis? Y muchas veces esa rotura duele, hermano. Vamos creciendo, vamos creciendo, somos como piedras que estamos en la tope de la montaña, vamos bajando, chocando unas con otras, hasta que cuando llegamos abajo al río estamos licecitos, entonces estamos listos con ministerios. Y el Señor nos ha quitado todo lo que es sabio y todas las cosas. Y nos ha hecho de nuevo, ¿verdad? Eso es lo importante y así es que yo lo veo. Pero yo no me atrevo a decirle que de una iglesia que vengan todos los domingos los hermanitos y se sienten, están a la mitad pendiente, ¿no es que yo no me puedo comprender? No. Porque si están ahí es porque creen en Cristo, porque sentados en el sacrificio de Cristo. Y eso se llama salvación, aunque sean bebidos y cometan error, ¿verdad? Bueno, estamos en el capítulo 31, en la página 174 del libro. Y es el hombre natural de Pablo. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el hombre natural, el hombre natural es la persona que no ha conocido a Cristo. En el mundo hay tres familias. Están los judíos, los gentiles y la iglesia. Los gentiles son todos estos que no han aceptado a Jesucristo. Los judíos tienen ellos sus propias religiones, aunque tienen que entrar con Cristo. Pero por lo menos ellos tienen algo especial con el Señor, ¿verdad? Pero en el mundo las que nos ponía a nosotros son hombres naturales. Y la versión antigua decía, el hombre animal. El hombre animal, esto está en primera de Corintios 2.14, ustedes ya saben. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ustedes, y nos asustamos nosotros, de que la persona que no tiene a Cristo, que no ha aceptado a Cristo, es un sol. La Biblia los llama muertos. Jesús le dijo una vez a uno que le dijo, ven sígueme. Y él dijo, deja primero que empieja a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos empieguen a sus muertos. Muertos espirituales, hermano. El hombre natural está muerto espiritualmente. No puede entender las Escrituras por más que trate. No puede entenderlas. Porque estas son, es la mente de Dios. Y el que está muerto espiritualmente no puede entender la mente de Dios. No puede comprenderla. Entonces en el mundo nosotros estamos rodeados de zombies. De muertos que caminan. Ellos tienen vida física, pero no tienen vida espiritual. Espiritualmente están muertos. Y no pueden entender las cosas del Espíritu de Dios. Para ellos, nosotros somos los locos, los fanáticos. Si ellos supieran que aquí está la vida, vendrían, ¿verdad? Pero por eso nosotros tenemos que ir a hablar con mucha paciencia, con mucha ternura, con mucho cuidado, con mucho tacto. Porque esta mujer, no entienden, no ven y oyen y entienden. El hombre es natural. Entonces, las oraciones de ellos, en primera de Corintios 10, 20, dice que los que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Así que todas las oraciones que hace esa gente que no tiene a Jesucristo, que no lo ha aceptado, que no ha nacido de nuevo, toda la honra la reciben los demonios. Esos rezos, esa novedad. Todos esos sacrificios que hace la gente que no ha recibido a Jesucristo, en homenaje los recibe el diablo, porque son hijos de diablo por ley, por ley, porque son identificados con el mismo diablo. Entonces, no nos asustan las cosas que ellos hacen, porque son cosas hechas por personas que no han nacido de nuevo, son esclavos del diablo. Entonces, Colosenses 1, 13, nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo. Eso es lo que sucedió cuando tú aceptaste a Cristo. Tú fuiste librado de la autoridad del diablo, que tenía el talón de acero en el cuello, y fuiste trasladado de un lado al reino del amado hijo. Y aquí en el mundo hay dos reinos, está el reino del diablo y en el mundo del diablo, está el mundo. Hasta el día de la separación, que es el día del rasgo, ¿verdad? Va siempre, estamos en el mundo y nuestro deber es tratar de arrebatarle al diablo todos los más que podamos. Entonces, la persona que recibe a Jesús, sale de la autoridad del príncipe de las tinieblas, del reino del odio, del egoísmo, del asesinato, y es mudado al reino del amado. Cuando te convertiste en Cristo, si tú estabas grande y te diste cuenta de cómo era tu vida antes, te das cuenta que de momento hay una paz en tu corazón. Porque antes éramos enemigos de Dios con naturaleza, enemigos de Dios con naturaleza. Pero ahora hemos recibido la paz de Dios, el gozo, el amor, la vida eterna. Jesús escribe a los que no han recibido a Cristo, hermano, como en Juan 8.44. Jesús está rodeado de los peligrosos y le dice, Ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre que vengan a ser. Él ha sido mentiroso en el principio y es padre de mentiras. Y fíjense ustedes, algo bien interesante. La chata de identificación que se le puede poner a una persona que no tiene a Cristo es mentiroso. Mentiroso. Mentiroso los políticos. Mentiroso los comerciantes. A los niños no es que se llaman mentiras, ellos saben. Llaman dos años, hacen la maldad y dicen, yo no fui. No se haga culpa a otros. Porque esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza. Y es padre de mentiras. Mentiramente, el diablo, ¿verdad? Dice, él ha sido homicida del principio y no ha permanecido en la verdad porque no es verdad en él. Cuando habla mentiras, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentiras. Y esa es la chata de identidad de la humanidad que le tiene a Cristo. Mentiroso. Mentiroso es una bola de mentiras. Nosotros no podemos decir mentiras creyentes. Porque la mentira es el sello del diablo. El sello de identificación del diablo. Es homicida. En otras palabras, matando el carácter de los demás. Con mentiras. Levantando pasos de testimonio. Es la chata de identificación del diablo. El creyente no puede ser mentiroso. Ni estar acusando a nadie. Claro que los bebés en grito se pasan dándose. Son como niños que mueran con palco. Que se tiran pelotas de palco. Uno a los otros, ¿verdad? Pero los más maduros ya no pueden estar hablando más de los seres humanos. Ni estar buscando la falta de los demás. Los más maduros tienen que estar buscando cómo ayudar al hermanito bebé. Que se cayó y que se rompió la rodilla. Que se dio a él y que cura algo con amor. No con padre, ¿verdad? Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El término hombre natural en el idioma griego significa el hombre psíquico. El hombre psíquico. O sea, dominado por la mente. El enemigo más grande que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana son nuestros sentidos y razonamientos. Los razonamientos que se derivan de lo que los sentidos nos enseñan. Nosotros ya no podemos vivir conforme a lo que nos revelan los ojos, los oídos o los cinco sentidos. Nosotros tenemos que vivir ya conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y es por eso que es necesario, que es indispensable, si eres cristiano y quieres seguir en el Evangelio y crecer en el Evangelio, es indispensable que te coma la palabra de Dios, especialmente las epístolas. No te metas mucho en... Yo no me aconsejo a los hermanos que se metan mucho en el Antiguo Testamento porque es que el Antiguo Testamento tiene unas cosas aquí que le dejan en un frío, ¿sabes? Lo dejan completamente compuso. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio 20. A ver si lo muestro aquí. Ahora mismo lo estaba estudiando. Mira lo que dice aquí. Si tú te metes aquí, te vas a buscar los decretos, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Dice...